Hay un dicho que dice, dos almas no pueden estar separadas Así como el parrandero y el doting, no pueden estar separados nunca ¿Por qué? Porque el alma del parrandero y el doting Y el alma del doting y el parrandero Así es que la gente va a escuchar otro disco exclusivo Es Mocho, recomendado para la gente del mercado, la gente bacana, ya lo saben Pasaje Colmenar, donde Alvarito, ya lo saben Esto se llama El Mocho, está exclusivo, hasta la muchaché El Mocho, el tocanar De la Habana, vamos por tu barrio Ya lo saben, El Mocho, el tocanar Y el tocan a la gente del parrandero Ando y Daniel Esto se llama El Mocho Mundo, Mundo, Mundo Yo te siento, Mundo, Mundo Mundo, ya quiero solo Mundo El Mocho El Mocho, el Mojo, el Mocho Mundo, Mundo, Mundo No podemos hacer eso, que es la tía. Si yo vi lo mismo, me salió a ti. ¡Vamos a mandar de dos días vestidos! Ya lo escucharon, ya sabes, ya lo escucharon. Dos almas que no pueden estar separadas. Dos timbadas y el perro. ¡Vamos a mandar de dos días vestidos! 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 Que mocho, que mocho, que mocho, que mocho Parraga, que mocho, que mocho Que mocho, que mocho Vamos a ver con el ganeciano ¡Joder! ¡El mollo! ¡El mollo! ¡El mollo! ¡El mollo en el mollo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!